Bien, aquí pueden observar a Carita de Rosas, otra que se va a preparar para la gala hípica. Tiene de arribar segunda, la pupila de Estumil Deportes, Carita de Rosas. Muy bien, anda la pupila de Albert Franco, alistándose también para la gala hípica. La yegua Carita de Rosas, suavecito. Hoy viernes, la yegua Carita de Rosas, alistándose, como le digo, para la gala hípica.